Lo que hace falta es buscar nuevos problemas y reinventar radicalmente las soluciones que existen para ellos. Dar el salto de idea a acción es lo más importante. Dicen que solo necesitas 100 personas que les encante lo que haces para poder vivir de eso. Ser innovador es dirigir la industria hacia donde tú quieres que vaya, porque el futuro es ahora. Gracias.